El primer giro que vamos a trabajar el día de hoy va a ser del lado de donde tenga la pulsera y voy a realizar esto, vean, flexiono rodillas y giro, otra vez, vean, del lado hacia donde tenga la pulsera, una, dos y tres, y giro. Con el brazo que no tenga la pulsera, vean, voy a levantar un pie y voy a tocar la punta, punta, bajo, punta, bajo, uno, dos, tres, al finalizar los tres giro, rápido lo hago, uno, dos, tres, giro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, vean, me voy a tapar un ojo con la mano que tiene la pulsera, es del lado derecho, me tapo el ojo, vean, giro. Por favor, trabajemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Levanto la mano que tiene la pulsera, la coloco sobre una rodilla y la otra la levanto, vean, y el otro brazo, y doy saltos laterales. Por favor, trabajemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sigo corriendo lo más rápido que pueda. Giro derecha. Hasta que les avise. Giro izquierda. Dependiendo del lado que yo les avise. Vamos a que me voy hacia la derecha. O a la izquierda. Giro derecho. Muy bien. Sigamos corriendo. Corriendo, corriendo en el mismo lugar. Más rápido. Giro izquierdo. Muy bien. Sigamos. Sigamos, sigamos, sigamos. Más rápido. Muy bien, Brian. Giro. Muy bien. Sigamos, 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 sigamos. Ahora giramos a la izquierda. Una, dos y tres. Izquierda. Muy bien, Carlitos. Corriendo. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Giro derecho. Giro derecho. Seguimos. Más rápido, corriendo, corriendo, corriendo. Y giro derecho. Giro derecho. El lado derecho es donde tenemos la pulsera, recordemos. Corremos más rápido, corremos más rápido, corremos más rápido. Giro izquierdo. Giro izquierdo. Es donde no tenemos nada en la mano. Muy bien, Adrianita. Giro derecho. Giro derecho. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Gracias. 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 Gracias.